Música Eres mi refugio y mi amigo fiel Eres mi esperanza en cada amanecer Por eso mi vida te la entrego a ti Y por eso quiero contigo vivir Eres mi salvador Eres Cristo el Señor Eres quien por mi murió El por mi y su sangre Un día de tu amor Mi alma te alaba y te glorifica Porque me has salvado y me has dado vida Mi alma te alaba y te glorifica Porque me has salvado y me has dado vida Música Por eso mi vida te la entrego a ti Y por eso quiero contigo vivir Eres mi salvador Eres mi salvador Eres mi salvador Porque me has salvador y me has dado vida Mi alma te alaba y te glorifica Porque me has salvador y me has salvador y me has dado vida Mi alma te alaba y te glorifica Porque me has salvador y me has salvador y me has dado vida Música 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 Música